Buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias Pebé, nos encontramos aquí en la avenida Circunvalación del Rovalo, en su cruce con Francisco Villa, en este lugar se ha registrado un accidente vehicular entre esta motocicleta, es una Honda Cargo y una camioneta Urban de la marca Nissan. Los paramédicos del cuerpo de bomberos y de Cruz Roja han llegado aquí rápidamente para atender a este joven, este joven que presenta lesiones en una de las piernas y además en uno de sus brazos, son los paramédicos que se ponen de acuerdo pues para trasladar a este joven a un hospital debido a las lesiones que presenta a consecuencia de este accidente, este choque entre la motocicleta Honda Cargo y la camioneta aquella que tiene usted a la vista. Los oficiales de la patrulla PB332 que han llegado aquí para tomar conocimiento de los hechos también han llegado oficiales del departamento de tránsito quienes se encuentran pues tomando conocimiento de este aparatoso accidente localizado aquí frente a la biblioteca Los Mangos. Esta persona presenta lesiones en una de sus piernas como les comentamos es en la pierna del lado derecho y también en uno de sus brazos por ello pues que los paramédicos lo han ya atendido aquí en el lugar y va a ser trasladado a bordo de la ambulancia Jalisco 366 de Cruz Roja que ha arribado también aquí al lugar de los hechos. Esto se registra en estos momentos aquí sobre la avenida Francisco Villa en su cruce con circunvalación del Rovalo aquí en el fraccionamiento Los Mangos en este lugar pues bueno así tiene aquí tiene la vista esta motocicleta es una Honda Cargo que se encuentra destrozada del frente a consecuencia del brutal impacto que se da con la camioneta Urban que en unos momentos le vamos a mostrar. Por el momento el personal paramédico ha determinado trasladar a este joven a un hospital o a una clínica y es por ello que ya se están preparando para realizar el traslado correspondiente. Aquí se observa la camioneta con el impacto en el costado derecho en la parte trasera y es aquí en donde queda tras el impacto. Los elementos del cuerpo de bomberos están tratando pues de saber a dónde va a ser trasladado el joven. Va a ser trasladado a la clínica 170 de acuerdo a lo que se informa. Está siendo abordado en estos momentos en la camilla para subirlo a la ambulancia Jalisco 366 de Cruz Roja. Bueno comentan que el joven presenta lesión considerable en una de sus rodillas y a consecuencia de ello pues bueno está siendo inmovilizado para ser trasladado a la clínica 170 del seguro social. Bueno de acuerdo a lo que se informa aparentemente la camioneta Nissan Urban intentó ingresar aquí al fraccionamiento de los mangos cuando llega el joven de la motocicleta y se estampa en la parte trasera del lado derecho. Es por ello pues que los paramédicos han determinado realizar su traslado a la clínica 170 del seguro social. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB y bueno si usted tiene que circular aquí sobre la avenida Francisco Medín Francisco Villa perdón tenga precaución hay accidente aquí sobre la avenida Francisco Villa en su cruce con circunvalación del robalo. Ahorita vamos a ver si ya tienen algún nombre algún dato sobre la persona lesionada. José Alfredo Cruz Joya es el joven lesionado. José Alfredo Cruz Joya es el joven que viajaba en la motocicleta de 21 años de edad es la información que se tiene y bueno a consecuencia de ello hay esta movilización de las autoridades municipales y esta es la camioneta Urban con placas del estado de Nayarit que se encuentra pues en este lugar a consecuencia de este accidente entre este vehículo y la motocicleta. Las autoridades municipales ya han sido enteradas pues han enterado pues de los hechos de los hechos a la gente del ministerio público quien les ha ordenado se de inicio al llenado de los registros correspondientes pues para que se delinden las responsabilidades correspondientes en caso de que no se llegue a un acuerdo en este lugar. Por el momento a esto se debe la movilización de las autoridades en este lugar. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB y los vamos a dejar con esta imagen un momento más. Llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Maneje con precaución, tenemos accidente aquí en el cruce de Circunvalación del Rovalo y Francisco Villa. Muy buenas tardes.